Muy buenas tardes, soy TraxiumSet, bienvenidos a un vídeo informativo más sobre Hearths of Euron 4. En este caso vamos a tratar ya de una de las primeras novedades que conocemos sobre el próximo DLC. Y quiero agradecer a Jorge, bueno lo tengo aquí, Antonio Jorge Pérez de Niz, que me mencionó de este diario de desarrollo, que la verdad me lo salté, me salté varios, entonces intentaré traernos en la medida lo posible. Está sonando de fondo música del Cities Skylines, que quizás un poco, no pega mucho, pero un poco por variar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver de este DLC? Ahora mismo lo comentamos. Quiero decir primero que aquí hablaban en este diario de desarrollo de por qué hay veces que hay parones de diarios de desarrollo. Bueno, da ciertas explicaciones que son entendibles, pero bueno, decían sobre todo que el país más jugado del Hearth 4 es Alemania, un 40% de la gente lo juega. Entonces, que cuando salió To Get For Victory, más gente empezó a jugar con los países que pertenecían a la Commonwealth, como es lógico, ¿no? Porque en los países de la Commonwealth, pero que mucha gente sigue jugando con Alemania. Entonces, que mucha gente entendió que este DLC no le... que este primer DLC, pues no le servía mucho para su partida, porque claro, no se está centrando en Alemania. Bueno, en resumen, que decidieron que el DLC se centrase un poco más en los Axis. No quiere decir que vaya a ser el foco absoluto del DLC, como vamos a ver a continuación, pero sí que va a ser una de las principales características del DLC. Ya sabemos que va a ir por ahí, un poco junto a esto que vimos de los préstamos de IPs y todo el rollo que vimos en el vídeo anterior, que es interesante. Entonces, ¿qué vamos a tener en este DLC? Que me ha hecho mucha gracia y de ahí un poco la... de ahí un poco la miniatura esa que he puesto, un poco tontorrona. Que es que el primer... ya tenemos... vamos a tener más árboles de focos por DLC. En este caso el primero es de Rumanía, el Reino de Rumanía. Que es bastante interesante todo lo que cuentan ahora, pero... Insisto, quiero que el DLC tenga mecánicas además de esto, porque entiendo que muchos países tienen que recibir favor, ¿no? O sea, en realidad, en Sugar for Victory, los países estaban muy bien desarrollados en el tema de los focos y tal, pero mecánicas nuevas, globales, pocas, ¿vale? No sé, Mandate of Given lo hizo mejor en ese aspecto, que metió mecánicas globales además de centrarse en una zona, ¿no? Pero bueno, ya hemos tratado ese tema varias veces, así que vamos con el Reino de Rumanía. Podéis ver aquí un poco el árbol de focos, preservar la Gran Rumanía, dominio de los Balcanes, un poco por enseñároslo. Pero bueno, ahora vamos a leer otra cosa. Dictadura real, podríamos ser una especie de monarquía, revisar la Constitución, gobierno soviético... bueno. Va a estar más desarrollado el árbol, ¿no? Nos pone aquí un poco en situación. Rumanía es un país muy curioso, ya que los tres bandos de la guerra... Estuvieron los tres bandos de la guerra, técnicamente, en algún momento. Dice, tenemos dudas de que algún bateón rumano que va a ser de algún modo en el frente chino-unido, ¿no? Bueno, tuvieron una alianza con Polonia, no sé qué, no sé cuántas... Bueno, en caso de que se tenga aprovechar de estas cosas, los rumanos dieron un montón de sus recursos a los Axis. Esto es cierto, que recordad que Hitler tuvo mucha prisa por tomar Rumanía por los pozos de petróleo. O sea, aquí lo mencionaron un poco. Y que Rumanía empiece en una posición bastante fuerte, rodeada por tres países que son más débiles o aliados. Así que con la Unión Soviética, a punto de tenerlos en cuenta, ¿no? Tienen un ejército bastante desfasado y su industria es débil. Y todos los países que les rodean tienen planes respecto a su territorio. El árbol de Rumanía está centrado en intentar mantener su territorio. Históricamente, Rumanía sirvió una política muy flexible, negociando con los alemanes y con los aliados en paralelo, intentando conseguir el mejor trato. Esto se representa en el juego a la hora de no bloquear ninguna alianza demasiado pronto. Mientras no seas parte de ninguna facción, puedes negociar libremente nuevas tecnologías de equipamiento con los grandes potencias. Dicen aquí cómo consigues el equipamiento se revelará en el próximo Devdiary. Esto lo tratamos en el vídeo anterior, ¿vale? El de las licencias de producción, que si no lo habéis visto, pues os animo a verlos. Al Tivitro nativamente puede ser proactivo e intentar convertirte en el poder más fuerte de los Balcanes. Bueno, consiguiendo todos los estados cercanos, esto requerirá que acabes con antiguas alianzas, pero que de cualquier modo no iban a ir a ningún lado, ¿verdad? Y también Rumanía tiene distintas direcciones a la hora de desarrollar su ejército, su fuerza aérea y su capacidad naval. Aquí lo vemos, muy mítico, expandir la fuerza aérea, adquirir licencias, esto es nuevo, recordadlo. Maniobras del ejército, bueno, aquí podéis ver un poco los árboles, interesante. Dicen aquí, internamente Rumanía tuvo varios problemas. El primero y más importante, el rey Karol intentando robar el país, steering, no sé. Un hedonista devoto y menos devoto marido. Karol fue una fuente constante de escándalos, mientras se le intentó considerar la única persona capaz de gobernar el estado. Tendrás que aprender a cómo tratar con él lo que requiere tiempo y recursos. Ambos, tienes poco de ambos. De cualquier modo, por otro lado, la única habilidad de Karol le permite reclutar ministros a un cueste más bajo. Los tengas o no en torno a él, es decisión tuya, ¿no? Tendremos que decidir si queremos mantener a esos ministros o si no. Vale, aquí vemos un poco, un evento, el rey King Mistres sería como una dama del rey contra una villa. Magda Lupescu, una dama del rey Karol II, se ha reportado que ha comprado una villa en un suburbio muy caro de Bucarest. Y ahora, ¿cómo se la ha comprado? Es sujeto de una extensiva especulación. Una evidencia de periódicos extranjeros sugiere fuertemente que el rey mismo autorizó la compra con dinero del gobierno. El escándalo se está expandiendo y debemos realizar un anuncio público tan pronto como sea posible. El rey nos da dos opciones, el gobierno ha comprado el edificio y ha permitido la residencia de Mislupescu, o el rey tomó el dinero por su propia cuenta, ¿no? Y aquí sería, pues, apoyar al rey o ir en contra suya. Bueno, aquí tenemos las imágenes más grandes, aquí tenemos nuevos retratos, esto siempre mola, son muy chulos, eso hay que reconocérselo al hoy. Y nuevos modelos para sus ejércitos. Así que es interesante, vemos que Rumanía va a conseguir más favor, por así decirlo. Y, bueno, un poquito de qué va a tratar ya el DLC, qué pinta. Es interesante, pues, siempre que queramos jugar con otro país, pero yo lo que quiero ver son mecánicas nuevas. Me dejó un poco ferido el diario anterior, es interesante, pero en cualquier caso esperemos que anuncien mecánicas nuevas, porque si no esto no va a ninguna parte. Así que, nada, espero que este vídeo se haya visto mejor que el anterior del Europa, si no tendré que cambiar un poco el formato de grabación y tal, pero bueno. En fin, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao.